La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Alerta con la secreta, tu tienes pinta de picoleta. Aguila se la azotea por si la vuelta se pone fea. No es quien la mueve, es quien la fabrica. A esta bestia no se domestica. Un narco me dijo, si te metes a la oficina, no te metas al bicho y no pierdas el gucio. Mente clara y pese en la tierra, unos Gucci y otros Ferra. Yo la bestia del D-Light que todos aterra. Si, 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 la bestia del D-Light que todos entierran. La bestia del D-Light que todos entierran. La bestia del D-Light que todos entierran. Me la siento de atrás, y claro que me veo capaz. Un shout out pa' todos mi G que están en busca del pan. Aquí en Spain, saben que estoy violando el game. Cualquiera valiente, desde un teclado, copy and paste. Me la siento de atrás, y claro que me veo capaz. Un shout out pa' todos mi G que están en busca del pan. Aquí en Spain, saben que estoy violando el game. Cualquiera valiente, desde un teclado, copy and paste. Y ya! Y ya! Y ya! Y ya! Y ya! No eres asesino, déjame adivino, cállate la boca y aprende Cretito no me hables de Rambo, no me hables de mando Háblame de cuando estés facturando, sacando tu familia para adelante Como un currante que se levante, 6 AM, eso es ser grande y no lo que tú eres Ellos también están en la calle, me conozco ya todos los detalles Que todos son amigos hasta que uno de esos puercos se vira y te falla Solo es cuestión de tiempo pa' que alguno de esos cabrones se vire Cuando comience a ver el money de verdad No face, no case, bro You know Once, socio Y yo lo sé, que la calle no te trae na' bueno Ya lo sé, te sientes intocable, que vas sin freno Solo sé, que si eres dueño de lo ajeno Vas a terminar en el hueco lleno de agujeros Que yo lo sé, que la calle no te trae na' bueno Ya lo sé, te sientes intocable, que vas sin freno Solo sé, que si eres dueño de lo ajeno Vas a terminar en el hueco lleno de agujeros Amén Amén